Bueno, y el tema que voy a tratar en el momento del día de hoy es hepatocarcinoma y cirrosis. Al principio les voy a hacer una pequeña revisión de tema con respecto a qué es lo que tenemos al día de hoy en que ha cambiado de hace 20, 30 años atrás, cuáles son las direcciones futuras y al final vamos a terminar con una presentación de nuestra experiencia, de lo que llevamos hecho en nuestra regional. Bueno, muy bien, aquí simplemente para mostrar mi declaración de no conflictos de interés. Y para empezar, pues esta primera imagen donde muestro, esta es la estadística, el estimado número de nuevos casos a nivel mundial al 2020. Esto es a cabo de la Organización Mundial de la Salud. Y lo primero que podemos ver es acá. El hígado es el quinto o sexto causa a nivel mundial, a nivel mundial de causas por cáncer, del cual acordémonos que el 80% de la patología de cáncer de hígado es por hepatocarcinoma. O sea, allá de entrada esto tiene una importancia magna. Esta es una estadística, la relación hombre-mujer de lo que se presenta. Los hombres tienen una, es una relación 2 a 1 más para los hombres. Y acá en esto lo que trata de mostrar es cómo está distribuida esa, digamos, esa presencia de cáncer hepático a nivel mundial. Y lo que vemos es cómo el 85% de esa presencia de hepatocarcinoma a nivel mundial se localiza básicamente en dos lados, en lo que es Asia y prácticamente Asia, este Asia y África sub-sahariana. Ahí está el 85% de todo el cáncer que se presenta a nivel mundial. Esto simplemente para mostrar algo que nos toca mucho y es Estados Unidos ha desarrollado mucho este tema del seguimiento, la epidemiología, cómo se comporta este tipo de enfermedad y algo muy interesante, la comparación que hay desde el 2000 que se hizo hasta, y lo que se proyecta al 2030, vemos cómo la línea, esta línea gris que ustedes ven, perdón, la línea amarilla que ustedes ven acá es la línea correspondiente a los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos y vemos cómo empiezan proyectados. El 2030 van a ser la primera población afectada por hepatocarcinoma, después seguidos por los afroamericanos, después están las personas de raza blanca y algo curioso, los asiáticos, como lo acabo de mostrar en la imagen anterior, a pesar de que cuando estos asiáticos están allá en su zona de origen y sobre todo en el este asiático, son los más relevantes en el mundo, el comportamiento es que ellos van a ser los que menos van a tener esa incidencia de hepatocarcinoma en la población norteamericana, tanto para hombres como para mujeres. Aquí simplemente para mostrar esta distribución con respecto a la ubicación de cuál es la prevalencia en cuanto a virus C, pero antes de decir virus C, el virus B y el virus C entre los dos son el 80-85% responsables del hepatocarcinoma a nivel mundial. Lo que se sabe es que más o menos por virus B hay 257 millones de personas a nivel mundial que están con infección crónica o infección por virus B, de los cuales se sabe que esos 257, 20 millones van a morir proyectados al 2030 y de esos 5 millones van a ser por hepatocarcinoma. Distinto a lo que sucede un poco menos con virus C, en virus C hay cuantificados más o menos unos 57, 60 millones de personas, de los cuales un 10 al 20% van a tener complicaciones relacionadas a cirrosis descompensadas y también por hepatocarcinoma. Aquí simplemente mostrando esa localización en cuanto al virus C, aquí en Colombia con el genotipo prevalente. Ahora, con respecto a hepatocarcinoma y la causa por la cual de pronto se relaciona en cáncer de hígado hablando, hay algo muy interesante. Si hablamos de virus B, la gran mayoría o los que están predominando son aquí, lo que es Asia, Asia excluyendo Japón. Japón es un país perteneciente a Asia, pero que se comporta completamente distinto, inclusive en este tipo de enfermedades, donde Mongolia viene siendo el primer país, no solamente en Asia, sino a nivel mundial. Después, por virus B, tenemos lo que es África y tercero está Sudamérica. Por virus C, en virus C tenemos Europa, más específicamente Europa Occidental y tenemos también a Norteamérica. Y por alcohol, está aquí lo que es Europa del Este y Europa Central y a lo que quería llegar con esta imagen es ver cómo esta franjita amarilla que ustedes ven acá, esas son las otras causas en las cuales, las otras causas en cuanto hablando de teología, para hepatocarcinoma, ver cómo empieza a crecer y a tomar mayor preponderancia y eso es relacionado a Nash. Y cuando hablamos de Nash, ya automáticamente se nos debe venir a la cabeza también a algo que se llama obesidad, eso hay que relacionarlo automáticamente. NAF, Nash y obesidad van de la mano y acá vemos cómo empieza a crecer esa cantidad de pacientes que están entrando. Ya en el momento, en Estados Unidos, es la segunda causa de indicación por trasplante de hígado, el Nash. Y va relacionado también a hepatocarcinoma. Importante eso porque eso es lo que nos espera y eso es lo que se está presentando. Hablando ya en términos más específicos, acordarnos que la incidencia, la incidencia de hepatocarcinoma, en este caso por virus COV, que es la mayor incidencia en el mundo, es 2 a 5% por año. Eso es lo que se sabe y lo que se presenta. Pero, algo curioso, y bueno, ¿y se puede presentar hepatocarcinoma es que en las personas que no tengan cirrosis? Claro que sí. Y eso es un evento, es un fenómeno que se presenta, más exactamente hablando de virus B, y es que se sabe que el 30 al 50% de las personas que tienen virus B, que tienen virus B, y presentan hepatocarcinoma, no tienen cirrosis. Y eso es más común, curiosamente, eso es más común en áreas endémicas, hablando de Asia. Pero, contrario, nos venimos hacia el otro hemisferio mundial, hacia la otra parte, hacia el otro lado del mundo, y vemos que más del 90% de esos pacientes con virus B que desarrollan hepatocarcinoma, tienen cirrosis. Y eso es más de las regiones no endémicas, por ejemplo, como Norteamérica. Y aquí, simplemente para dar un repunte en lo que significa, o lo que pasa con el NAF y con el NASH, acordémonos la definición de NAF, NAF es enfermedad de hígado graso no alcohólico, eso significa non-alcoholic fatty liver disease. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, o por definición es ese paciente que tiene 5% de esteatosis, pero que no está relacionado a enfermedades crónicas de hígado, hablando de enfermedades virales, y hablando de otras causas, inclusive que no esté relacionado a la ingesta de medicamentos que promueven la esteatosis, la esteatosis como son el tamoxifeno y la amiodarona, que está demostrado, sino también a aquellos que no incluyen el consumo de alcohol. De ahí el nombre, NAF. Y acordémonos cómo tiene definido el consumo de alcohol, el alto consumo de alcohol, el American College de Gastroenterología. Son más de 21 tragos por semana hombre y más de 14 tragos por semana mujer. Teniendo de base esa información y teniendo ya la prevalencia tan grande, aquí simplemente para mostrar la importancia que cada vez más toma ya lo que es el NAF, comparado con el virus B y virus C, está empezando ya a pasarlo no solamente en Norteamérica, sino a nivel mundial. Esto es algo que está en alarma, toda la parte, digamos las estrategias en salud, para precisamente cuidarnos de esto. Recordar simplemente que el 27% de esos pacientes con NAF y relacionados a hepatocarcinoma no tienen cirrosis. Y el 90% de los obesos severos que son llevados a cirugía, a cirugía bariátrica, tienen NAF. Es muy común escuchar eso del paciente que fue llevado a cirugía bariátrica, el obeso y terminó con enfermedad de hígado después. Y eso es muy común escucharlo. Esta estadística que estoy mostrando con el argumento que está ahí sustentado en la publicación, recuerda que el 90% de esos pacientes obesos ya van, ya van con NAF. Y aquí la asociación NAF, NASH, NASH es la misma, es esteatopatitis, obviamente no alcohólica. La relación, ¿cuál es la diferencia entre NASH y NAF? Sencillo, NASH. A diferencia de NAF es que en NASH ya hay daño del hepatocito. Ahí ya hay un daño estructural. Ya hoy en día inclusive ya no se habla tanto de NAF, se habla de MAF porque supuestamente cuando se habla de no alcohólico se está haciendo discriminatorio con respecto a las personas no alcohólicas. Entonces se habla más de enfermedad de hígado graso asociado a metabolismo. El NAF es el componente y el NASH son ese componente de enfermedad de hígado del paciente con síndrome metabólico. Ahí está ubicado y esto tiene una gran relación con las personas que llegan a cirrosis y que presentan hepatocarcinoma. Y como lo repetía, hoy en día una de las causas más importantes de las que tradicionalmente se sabían con respecto a la presencia de hepatocarcinoma y que van tomando un protagonismo enorme. ¿Cuál es nuestra situación actual en Colombia? Esta que vemos ahí. Nosotros no somos ajenos a esto, incluso el comportamiento nutricional nuestro es muy parecido al norteamericano. Aquí en Colombia el 52% de la población colombiana tiene sobrepeso y de eso 4.5 millones de personas sufren de obesidad. Es decir, 5 de cada 10 colombianos sufren de sobrepeso. Yo creo que esto es suficiente para empezar a pensar esto en serio. Y bueno, el alcohol, la causa, el alcohol es la segunda causa de la segunda causa de cirrosis, de hepatocarcinoma y cirrosis a nivel mundial. Es muy importante, como sabíamos, localizado más en Europa del Este, Europa Central. No digamos que no sería como… bueno, sí, está bien, son los segundos. Adicionalmente a eso, de pronto agregar que la causa de hepatocarcinoma es dos, tres veces menor por alcohol que cuando se asocia a teología viral, hablando de virus B primero y virus C. Pero uno empieza a pensar algo y dice, bueno, ¿y cuál sería la importancia de esto? Entonces, vayámonos a la estadística. Ah, bueno, esto es simplemente mostrar este estudio en donde se hizo la asociación. Entonces, ¿dónde sería importante mirar el paciente que tiene cirrosis y que fue por alcohol? ¿Cuál es ese paciente que uno empieza a pensar que de pronto hay que vigilar? Es ese que tiene, según este estudio, donde tiene cirrosis por alcohol, a eso se le suma que tenga mayor o igual a 55 años y a eso se le sume que tenga trombocitopenia definida, en este caso, por menos de 125 mil. Eso son factores de riesgos independientes para hepatocarcinoma. Recordar que el riesgo asociado al alcohol se aumenta al 4% por cada 10 gramos día de alcohol. ¿Y cuántos son 10 gramos día de alcohol? Eso, 10 gramos es lo mismo que hablar de unidades de bebida estándar, las V. Una sola cerveza de 355 mililitros que cualquiera de nosotros consume, ahí ya van 10 gramos, 10 gramos de alcohol. Una sola copa de vino de 144 mililitros, ahí ya van, inclusive van 12 gramos de alcohol. Y un solo, un shot, un trago de whisky o ron o tequila, hablando de exactamente 44 mililitros, ahí ya van más de 10 gramos de alcohol. Y esta es nuestra triste realidad nacional. Esto es sacado de una asociación colombiana que se llama Nuevos Rumbos. Es interesante el trabajo que ellos hacen porque precisamente van estudiando lo que va sucediendo con respecto al tema. En muchos temas, incluido el alcohol, y este es el estudio que habla del consumo de alcohol en menores de edad en Colombia en 2021. Increíble porque de todas las ciudades de Colombia, Medellín, en Medellín es la ciudad donde más menores existen que tomen alcohol. Después está Bogotá donde más diariamente los niños toman alcohol. En Tunja, inclusive en Tunja, es la ciudad donde más los niños toman en familia. O sea, ahí el concepto de beber en familia es en serio. Y está este dato que a mí me sorprendió muchísimo. Piedecuesta, aquí no más, perímetro metropolitano de Bucaramanga. Es el sitio de toda Colombia donde más alcohol se vende a menores de edad. Ahora pensemos, extrapolemos esto, ¿verdad? Acirrosis y hepatocarcinoma. Bueno, y aquí les voy a hablar un poquitico chiquitico nomás para no cansarlos tanto de esta parte inicial antes de entrar en lo que es grande. Esta fórmula, esta es la fórmula química, las aflatoxinas. Y a mí sí me gustaría saber, de aquí al auditorio, ¿quién sabe de aflatoxinas? Por favor, alce la mano. ¿Alguien ha recibido o ha leído con respecto al tema de aflatoxinas? Bueno, les digo una cosa. Ni siquiera a mí, en mi entrenamiento como cirujano de trasplante de hígado, nos enseñaron sobre aflatoxinas. Y pues bueno, yo fui, aunque yo fui, fui entrenado en Brasil, en Sao Paulo. Las aflatoxinas son unas micotoxinas que tienen un poder carcinogénico, específicamente hepatocarcinogénico enorme. Esto era, o es, o ha sido importancia enorme en África. Esto contamina los cereales y sobre todo las semillas oleoginosas. Y allí donde se inoculan y llegan al consumo humano, es donde se presenta o hasta esto. Asociado, asociado a pacientes con virus B, sobre todo los que mostrábamos en África, es donde más, más problemas de hepatocarcinoma se producen. Y entonces uno decía, bueno, listo, ah, eso es un tema que no es con nosotros. Siguiente diapositiva. Resulta que el Ministerio de Salud, bajo el ministerio del doctor Alejandro Gaviria, hace siete años atrás, esto es del 2015, inclusive hay otro estudio más reciente, el 2019, hace tres añitos, dos añitos y medio, donde se empezó a evaluar cuál era la presencia de aflatoxinas en el consumo de nuestros alimentos habituales en Colombia. Específicamente hablando de la arepa de maíz, hablando del maíz. Y fue muy interesante porque encontraron cosas tremendas. Aquí, acordémonos que más del 85% del maíz que se consume en Colombia es importado. De ese la gran cantidad va para consumo animal y como que un 7-10% es para consumo humano. Pero se encontró que el consumo de alimentos contaminados con aflatoxinas en Colombia era más o menos de 19 a 69 nanogramos kilo peso corporal día. Eso es lo suficiente, lo suficiente en términos toxicológicos para empezar a producir hepatocarcinoma en cualquier consumidor de este tipo de alimentos. ¿Y dónde se encuentra más el maíz en Colombia? Resulta que la arepa de maíz es el consumo más común en toda Colombia. Aquí vemos este par de mapas que están en el mismo estudio. Esto lo pueden encontrar en Google. Es de libre acceso. Esto pertenece a la página del Ministerio de Salud. Aquí unos dos mapas. Aquí en este primer mapa de Colombia se muestran los departamentos productores y los departamentos más consumidores. Santander está dentro de los departamentos. No le gana Antioquia porque Antioquia es el primer país que más consume arepa de maíz. Pero Santander está debajito o está dentro de los primeros cinco lugares donde más se consume arepa de maíz. Al lado izquierdo está la tabla ya por regiones. La región central donde Antioquia es la principal es donde más se consume. Después está la región oriental que es la nuestra. Y bueno, aquí está Bogotá. Bogotá, esa parte como siempre, está por debajo de Antioquia. Pero bueno, hace parte. Si mochamos el mapa donde está, Bogotá, acá dentro de la región nuestra, que es la región oriental. Y bueno, esto se llama Orinoquía y Amazonía. No tiene nada que ver con esto. Pero aquí en esta parte, la parte más central de Colombia, es donde se localiza este consumo. Esta es la clasificación de las arepas en Colombia. Aquí yo me eduqué en arepas y aquí está la nuestra, la arepa santandereana. Inclusive, no sabía yo, existe una variedad de arepa que a mí me produjo una sialorrea enorme, que es la arepa, le llaman la arepachona. La arepachona es una fina arepa paisa, ¿verdad? Rellena de una suculenta lechona tolimense. Esto es un bocato de cardenales. Yo me propuse buscarla algún día y encontrarla. Pero nosotros somos muy variados en esto, muy variados. Nuestra gastronomía, de verdad que es hermosa, es sabrosa y bueno, esto es muy interesante. Y las conclusiones del estudio, de este estudio del ministerio, los que dicen ahí, detectaron que existían 1,100, esto es del 2015, ¿no? De 1,164 casos de cáncer hepático por año. Yo sé que es más. Yo sé que es más. Hay un reporte del Observatorio Nacional de Salud. Para entrar ahí sí toca registrarse uno. Ustedes pueden acceder por internet también y demostrar cómo había 1,160 y algo de casos. Somos el cáncer de hígado, o sea, es el séptimo lugar en Colombia para hombres. Para hombres, séptimo lugar. El primero, si no estoy mal y me corrigen los gastronetrólogos, es el de estómago. Para mujeres, el primero es el de seno. Y ellas son también séptimas. Para hombres, para el 2013 fueron 1,164 casos en hombres y 1,200 y poco para mujeres. Antioquia fue en ese entonces, que en este estudio fue y sigue siendo el primer lugar del país donde más casos de patocarcinoma se detectaron, 279. O sea, el 23%, casi el 24% fueron ellos de todos los casos en Colombia. Y Antioquia es el primer lugar de consumo de arepa de maíz en toda Colombia. El estudio logró inferir, no se puede concluir del todo, porque falta profundizar más desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, en fin. Pero se logra inferir entonces que el consumo de arepa de maíz con aflatoxinas B1, que es ese tipo de aflatoxina que es la que se relaciona más con la patocarcinoma, se puede definir de pronto como un probable factor de riesgo. Y bueno, y ya a finalización de esta parte inicial, factores protectores. Muchos se dice, bueno, se ha hablado del café, de las estatinas, de la metformina, inclusive hasta la espirina que ha servido para todo, pero no existe todavía estudios autorizados, controlados, serios, grandes, que digan y definan que sí evidentemente evitan o detienen o enlentecen la formación de patocarcinoma en las personas. Resulta que este es de la AASL, este es de la Asociación Europea para Estudio del Hígado, que es el símil de la Asociación Americana para Estudio del Hígado. Los europeos sí lo recomiendan en las guías a partir del 2018. Dicen, sí, señores, es bueno consumir café, porque ha demostrado que disminuye la presencia de patocarcinoma en pacientes con enfermedad hepática crónica. Y algo muy hermoso, la oficina o el grupo de la Asociación Europea de Pacientes de Hígado, ellos recomiendan tomar el café como lo vemos. Esto es muy común encontrarlo también en algunas plataformas, sobre todo en la de ellos, cuando dicen que pacientes con NASH o NAFL definitivamente deben tomar café para evitar la producción de patocarcinoma. Inclusive la recomendación la llegan a ser entre 4 y 6 tazas por día. Y entonces, de todo esto, ¿qué nos queda? Entonces, ¿cuál es el paciente que más tenemos que vigilar? Sí, no, que de pronto el paciente con virus B, ese es muy importante porque ese es el que más se va a llegar. No, que es el paciente con NAFL porque es el que viene en aumento y entonces ese es el que más va a producir de pronto hepatocarcinoma y toca vigilarlo más para que no llegue allá. No, que pronto el de alcohol, no. Bueno, acordemos que la prevalencia, o más bien este es el dato, la prevalencia de cirrosis en pacientes con hepatocarcinoma es del 85-95% y la incidencia de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis es del 2 al 5% anual. Conclusión, todo paciente con cirrosis debe ser vigilado para evitar la presencia o manejar de una manera temprana la presencia de hepatocarcinoma. Y bueno, y hablemos un poquito ahora de lo que es vigilancia. Vigilancia es una forma de prevención secundaria, pero es prevención de todas maneras. Lo que se recomienda, las guías tanto europeas como asiáticas como americanas es que la vigilancia para hepatocarcinoma en el paciente con cirrosis hay que hacerlo, es con ecografía. Eso es lo indicado, esa es la recomendación. Con o sin alfa-fetoproteína, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y cada cuánto se hace, debe hacerse cada seis meses. Recordar que todo paciente que sea a child's, que no esté en lista de trasplante no se mete a vigilancia porque desafortunadamente por ese child que tiene que es el más alto por esos puntos, ya automáticamente cae dentro de un dentro de un grupo de pacientes que tienen muy mal pronóstico. Y a esto, ¿a cuál entonces tipo de lesión ponerle atención? Toda lesión que sea mayor de 10 milímetros. Las de menores de 10 milímetros no le pongan atención, no hay problema. ¿Hay que seguirlas? Sí, claro, hay que seguirlas. Y inclusive la recomendación es cada tres, seis meses. La probabilidad de que una lesión menos de 10 milímetros en hígado, en paciente en vigilancia, que sea maligna verdaderamente, es muy, muy, muy baja. No valdría la pena. Y el que sea mayor de 10 milímetros, que la encuentren de nuevo, ese es el paciente que usted automáticamente le dice, ese se tiene que ir a TAC y resonancia. O I, perdón, TAC o resonancia. Ya vamos a ver de pronto cuál es la recomendación. Pero esa es en línea general es la recomendación. La alfa-fetoproteína. Yo sé que ustedes muchos habrán pedido ese examen o lo habrán visto. La alfa-fetoproteína, que el corte es ese, 20 nanogramos por mililitro. De ahí para arriba, eso es positivo. Ha sido debate. Hoy en día no lo recomienda ninguna guía como medio diagnóstico. Por una sencilla razón. Como ven, la sensibilidad es una sensibilidad baja, ¿verdad? Hay muchos falsos positivos y también muchos falsos negativos con la alfa-fetoproteína cérica. Como decía, las guías no lo incluyen ni siquiera dentro de las recomendaciones para hacer diagnóstico. Sin embargo, como todo, ¿no? O sea, en medicina las cosas son cíclicas. Algunas cosas que sirven hoy no sirven mañana y viceversa. Existen grupos de investigación inquietos y que quieren de pronto explorar todavía más esto. Yo estoy de acuerdo con eso porque nosotros los humanos, la historia de la humanidad es esa, es cíclica. Lo que es hoy, mañana no será y todo se repite. No somos lineales, no tenemos un principio y un fin. No, lo mismo sucede en ciencia. Entonces, es este. Hablando del Galat, es un grupo que cuantifica o mira o le da valor tanto al sexo de la persona como a la edad. Como a esta que es una subfracción de la alfa-fetoproteína que es la fracción L3 a la alfa-fetoproteína total y a la desgama garboxyprotrombina. Y hacen una sumatoria y ellos encuentran un valor. Es muy interesante porque está empezando a dar sonido de que sí, verdaderamente sirve la alfa-fetoproteína. Pero sumada a todos estos otros factores, este estudio muy bueno es un estudio taiwanés. Donde demostraron con todos estos pacientes, 1597, que definitivamente si la alfa-fetoproteína sirve es cuando usted se la pega a la ecografía. A esa ecografía que usted le está haciendo vigilancia en ese paciente con cirrosis. Y demostraron que cuando usted hace el seguimiento con ultrasonografía sola, solamente encuentra una sensibilidad del 92%. Pero si va pegada con alfa-fetoproteína, encuentra una sensibilidad del 99.2%. Muy buena. ¿Dónde entonces sería, digamos, justificado hacer alfa-fetoproteína sola? Donde no hay ecografía. Y eso le sucede a los nativos en Alaska, en las partes más alejadas. Allá, de pronto conseguir un centro donde tengan ecografía, es mucho más difícil que le tomen un laboratorio y se lo manden a otro pueblo. Y miren que sí, verdaderamente es positiva. De resto, no hay ninguna recomendación más con respecto al tema. Eso es simplemente para mostrarle cómo es más o menos el modelo Galat. Yo, no sé, le tengo esperanza a eso, de que pronto pueda servir más adelante. Ahí la foto de su creador. Y bueno, el diagnóstico entonces de hepatocarsinoma, ¿cómo queda entonces? El diagnóstico de hepatocarsinoma en pacientes con cirrosis que están bajo vigilancia, se puede hacer de manera confiable sin biopsia. Y ese es otro concepto que se ha formado muchas veces o en algunos lugares como un paradigma. No lo que vean, vamos a pedirle biopsis. ¿Masa biopsia? No, no señor, en hepatocarsinoma no es así. En hepatocarsinoma se ha encontrado que, inclusive esta es la recomendación de las dos guías, tanto a la europea como a la americana, no es necesaria la biopsia. Hoy en día, estudios de imágenes avanzadas, y cuando hablo de eso, hablo de TAC y hablo de resonancia, que logren identificar en un paciente con cirrosis bajo seguimiento, la presencia de una masa de más de 10 milímetros que haga hiperrealce arterial y que tenga el washout, eso que han escuchado de ustedes, que es la fase de venosa tardía, que sea positivo, eso ya es hepatocarsinoma. No necesita biopsia. Ya el diagnóstico está hecho, no necesita mandarlo a ningún otro lugar, dirigido de una vez a un equipo de trasplante y de cirugía patobiliar. Aquí simplemente reafirmando. Y bueno, entonces los radiólogos le informan esto a uno ahora en LIRATS. El LIRATS es ese sistema de recopilación de datos donde ya le informan a uno con respecto a masas, específicamente hablando de tumor maligno de hepatocarsinoma en hígado, cómo es esa clasificación. El LIRATS 5, como ustedes lo ven ahí, es el confirmado. Ese está fácil. Pero resulta que cuando le llegan a usted el informe del LIRATS 1 o el LIRATS 2, usted tiende a decir, eso es benigno, no hay problema, sigue su vida normal. No, resulta que el LIRATS tiene un inconveniente o una falla. No es bueno para hacer pronóstico o tiene más bien poca confiabilidad en las masas que se crean probablemente benignas, hablando del LIRATS 1 o LIRATS 2. Conclusión, esos pacientes no se pueden dejar solos. Hay que seguirles haciendo seguimiento. Y bueno, ¿y entonces qué es mejor? TAC o resonancia. Listo, listo Cristian. Les salió la ecografía, hay un nódulo mayor de 10 milímetros, listo, le tomamos ahora qué va. TAC o resonancia. Resulta que este estudio, eso salió en Hepatology, que estaba avalado por la Asociación Americana. La verdad en lo personal me gustan más las guías de la Asociación Americana para Estudio de Lígado. Bueno, ellos hicieron un meta-análisis y encontraron que la sensibilidad de la resonancia es superior al TAC. Pero hay que tener cuidado con eso. Por algo que voy a decir al final. ¿Cuál es la idea general? Si estos pacientes, la masa o el nódulo mide más de 20, o sea, más de 2 centímetros, se encontró que comparando resonancia y TAC, la sensibilidad era la misma. Pero para resonancia la especificidad era mayor. Cuando está entre 10 y 20, que ese es otro que tenemos que tener ahí en la lupa, encontraron que la sensibilidad y la especificidad en las dos imágenes era la misma. Pero cuando era menor a 10 milímetros, la sensibilidad para la resonancia es superior que el TAC. Pero a pesar de todo esto, las guías no hacen preferencia en ninguna de las dos cosas, en ninguno de los dos exámenes. Y entonces la pregunta que le queda a uno, o la reflexión que es la que le quiero transmitir a ustedes es, del equipo de sus radiólogos, en su hospital, ellos son mejores en qué? ¿En TAC o en resonancia? A mí me pasó, por ejemplo, una experiencia muy personal, muy humilde. Cuando estuve haciendo mi rotación de cirugía pancrática en la Mayo Clinic en Jacksonville, iba con mi profesor de cirugía pancrática y él me presentó a su equipo de radiólogos y me preguntaban a mí que nosotros aquí, hablando del Hospital Internacional de Colombia, que los radiólogos de nosotros, ¿qué hacían para ese tipo de masas? No sé qué, tal, tal. Entonces ellos decían, no, es que los de allá decían, no, es que nosotros hacemos aquí TAC y nos va bien, no sé qué. Y les decía, y ustedes, no, nosotros allá prácticamente casi, casi, casi todo lo estamos haciendo con resonancia, hablando de patobiliar, ¿no? Eso lo estábamos haciendo con resonancia. Y ellos se asombraban porque decían, pero ¿cómo es posible? Y ellos dicen, no, sí, sí es posible. O sea, ellos tienen muy buen entrenamiento de resonancia y hemos podido encontrar, no solamente hablando de hígado, sino también de páncreas, a pesar de que las guías siempre hablan de que lo primero hay que pedir, hablando en páncreas, no, siempre hay que pedir, hablando de cáncer de páncreas, siempre TAC de entrada, la resonancia la tienen por allá guardada, hablando de las guías de la NSCN, ¿no? Que es la referencia mundial. Decían, no, imposible. Y ellos, sí, claro, es decir, nosotros podemos ser pobres pero bien educados. De todas maneras, aquí tenemos una muy buena educación en resonancia hablando de los radiólogos y la pregunta que les dejo a ustedes es preguntarles a ellos en qué son mejores. Biopsia. Simplemente para repuntar un par de cositas, la biopsia parte de ser cara, le duele al paciente, le produce ansiedad, le produce dolor. Y esto, una biopsia negativa podría no excluir malignidad. Eso no se justifica. Estos dos estudios simplemente demostrando, sobre todo, voy a hablar del de la derecha por cuestiones de tiempo, es que cuando usted por imágenes detecta una imagen, un nódulo que probablemente sea benigno, lo que se ha encontrado después en los estudios, bien sea por recepción o por la misma biopsia, es que no es hepatocarsinoma. Si en ese estudio de imagen avanzada anterior le había hecho eso. Si tiene una probabilidad intermedia, la probabilidad de que sea hepatocarsinoma es solamente el 7%. Pero si en ese estudio a usted le dijeron que era muy probablemente maligna, que era un hepatocarsinoma, tiene casi hasta un 40% de probabilidades. Conclusión, apóyense mucho en las imágenes diagnósticas hablando de TAC y resonancia. Aquí simplemente para mostrar, este es el sistema de estadiaje. Es el único sistema de estadiaje y de tratamiento propuesto que está validado, validado desde el punto de vista estadístico, es lo que más sirve. Y es hablando del Barcelona Click Liver Cancer, que es el que más predomina, es el que todo el mundo maneja, o más bien casi todo el mundo maneja. Y aquí, como ustedes logran ver, no vamos a detallar esto, simplemente para mirar que tiene 5 estadios, desde un estadio 0 hasta un estadio D, siendo estadio 0 el very early, el muy temprano, llegando a un estadio intermedio, que es el que quiero que se graben ahoritica. Porque si ustedes logran ver este y este, terminan casi siempre en algo que se pueda resolver con ese paciente. Ablación, que es lo mismo que curación. Recepción, que puede ser lo mismo que curación. Aquí es la ablación otra vez y trasplante. Pero el estadio intermedio, que es el B, ahí es donde se parte la cosa, porque aquí no necesariamente entraría trasplante. Esto es algo que se propone, esto es del 2022. Y puede saltar, inclusive, allá a algo que, hablando de la terapia sistémica, que no estamos hablando de opciones de curación. El BCLC tiene muchos inconvenientes, obviamente. Bueno, muchos no, tiene tres inconvenientes grandes. Los más principales, hablando de eso, es que, hablando de los estadios, precisamente, intermedio y avanzado, no logra hacer como un pronóstico más adecuado o no logra establecer algo mejor. Y hablando de la carga tumoral, cuando hablamos de carga tumoral, hablamos del número de masas, también se presenta mucha discusión. Entonces, en el mundo han salido grupos. Este es el grupo italiano, grupo italiano de cáncer de hígado, que propuso una modificación al BCLC. Este es el grupo japonés, este es el grupo de Hong Kong y este es un grupo más internacional, que inclusive tiene una proyección muy interesante, que es el Messiah Score, donde tiene muchas otras cosas, incluido, le meten el MELT. El MELT es una clasificación que nosotros utilizamos en trasplante de hígado para pronosticar sobrevida a tres meses y le da un puntaje para darle prioridad dentro de la lista de trasplante. Pero definitivamente, a pesar de todo, el BCLC es lo que sigue siendo preponderante. En fin, tiene dificultades. Yo siempre he comparado al BCLC con la democracia. La democracia en los países libres. La democracia es como el BCLC. No es lo mejor que tenemos para gobierno, sino de todo lo que hay, es lo más adecuado. Y eso es lo que significa el BCLC todavía. Y ya entramos a la parte ya final, casi, las opciones de tratamiento. Este es el Carrefour, el Carrefour al que nosotros llegamos. El Carrefour en francés es cuando usted llega en un camino y se parte el camino en varias flechitas. Bueno, ¿para dónde cogemos? Entonces, hay varias opciones. Se contemplan ahí cirugía, o sea, hablando de resección, ablación química, ablación basada en energía, terapia transcatéter, terapia, inclusive radioterapia y terapia sistémica. Como vemos, hay de todo, pero lo mismo. ¿En dónde estamos ubicados nosotros dentro del mapa geográfico y sobre todo de recursos? ¿Qué podemos hacer en el hospital a quien nos pertenece? La recomendación hoy en día es que si usted se decide formar un grupo de trasplante de hígado en una institución, ojo, tiene que irse con todo. Aquí no es que solamente vamos a tener esto y de esto que es el básico, no, no, eso no vamos a poder hacer, no. O sea, el compromiso institucional, el compromiso de los administradores de salud, si deciden hacer un programa de trasplante de hígado, saben que tienen que, discúlpenme la expresión, tienen que metérsela toda. O sea, eso no hay nada para escatimar esfuerzos y ahorrar, obviamente, hablando de lo que significa darle lo mejor al paciente de lo que necesite. Recepción quirúrgica. Simplemente, cuando un paciente está con hepatocarcinoma, ¿cuándo nosotros lo llevamos a recepción quirúrgica? Paciente, la voy a decir la más fácil, paciente con hepatocarcinoma y que no tenga cirrosis, ese paciente siempre hay que empezar en cirugía. De entrada, recepción, ya. Ese paciente no hay que empezar en trasplante, la mejor opción del paciente con hepatocarcinoma sin cirrosis es recepción quirúrgica. Y el paciente que tiene cirrosis, entonces es el paciente que, ese es el gran dilema, bueno, ¿y cuándo lo vamos a llevar a recepción? Nosotros, se los voy a resumir en algo muy pequeño, ¿tiene hipertensión portal o no tiene hipertensión portal? Sí la tiene ya. ¿Es clínicamente significativa o no? ¿Y eso cómo se determina? Muy sencillo. ¿El paciente cómo tiene las bilirubinas y cómo tiene las plaquetas? ¿Están normales? Sí. Ese paciente va para cirugía. Ah, ¿tiene asitis o no tiene varices esofágica? No, no tiene. Además, está controlado. Y sigue siendo ese paciente de cirugía. Aquí tengo un paciente, este es un caso simplemente muy rápidamente les voy a mostrar. Es un caso muy bonito que tuvimos en el Hospital Internacional con Mauro, mi compañero y colega partner de cirugía. Es un paciente internacional que nos llegó, 74, 75 años de edad. Viene de un país donde no hay programas de trasplante ni cirugía patobiliar. Se nos presentó acá, venía valorado por otros colegas hepatobiliares de otro país centroamericano y veníamos con la opción de hacerle la resección. No había evidencia de hipertensión portal en él. Estas son las imágenes de su resonancia donde muestra una masa prácticamente de casi 10 centímetros que lo ocupa la mayor cantidad de su lóbulo hepático derecho. Este es el hallazgo intraoperatorio a través de una incisión subcostal amplia. Encontramos eso que ven con la flecha amarilla. Es la presencia de la masa que casi prácticamente ya se está saliendo. Esta es la muestra patológica de lo que obtenemos. A él se le hace casi, casi una trissecciónectomía derecha que es de las cirugías más grandes que se hacen en hígado. El do de pecho de la cirugía patobiliar se llama trasplante de hígado. Y después estaría este tipo de cirugía que es la resección hepática ampliada. Y esto es como queda, está la imagen. Inclusive aquí se logra ver más o apreciar más. Esto es un hígado cirrótico, es un hígado macronadular. Inclusive el patólogo nos lo reconfirma. Con un posoperatorio satisfactorio inmediato. Aquí está, ah bueno, y ahí ya acabamos resección. En trasplante, en trasplante, nosotros, que es ese, hablando de nuevo, ese es el do de pecho nuestro de cirugía, como dirían en ópera. Aquí nosotros tenemos en cuenta simplemente los criterios de Milán. Y es ese. El paciente tiene un único tumor que sea menos de 5 centímetros o tiene hasta 3 tumores que no sean 3 centímetros, cada uno de ellos. Y lo otro, que no tenga invasión vascular o diseminación extrapática, ese paciente lo llevamos a trasplante. Es el paciente que preferimos llevarlo, ¿no? Obviamente con disfunción hepática. Perdóname, hablan también de los criterios de la Universidad de California de San Francisco, que es los mismos Milán, pero ampliado. El criterio de Milán, o sea, cuando nosotros llevamos a un paciente a trasplante que tenga patocarcinoma, es que sabemos que si cumple con los criterios, tiene un 70-75% de sobrevida a 5 años. Entonces, simplemente para nombrar así por encima, ya se me acabó el tiempo, hablación basada en energía, simplemente decirles que hablación por radiofrecuencia, esto está en boga, es lo que más se debe hacer, es lo que más recomendado. Existe otro tipo de tratamientos como es la quimioembolización transarterial, que es ese paciente en estadio intermedio que usted quiere mantenerlo en lista de trasplante para que no se salga, hablando del paciente con hepatocarcinoma, esa es la recomendación que se hace en las guías. Aquí simplemente hablando de la terapia sistémica, el primera línea, hablando de ese paciente en estadio avanzado, que no entró ni a trasplante ni entró a resección, el sorafenib, que es un inhibidor multiquinasa, es lo que sigue siendo todavía como el preporonderante, esto es más de patólogos, ellos saben que hoy en día primera línea también está con el embatinib, que es otro inhibidor multiquinasa, y si no sirve eso, pues están las otras opciones abajo, inclusive hasta inmunoterapia. Aquí simplemente hablando de los recursos que en los países existen, hay países de recursos bajos, medios y altos, entonces están las diferentes opciones, siempre hay que recomendar lo que se puede hacer en los países de altos recursos. Aquí la recomendación es general, que ya las he repartido en lo que he comentado, y aquí simplemente mostrando una experiencia, no me demoro dos minutos, doctor Giovanni, y es hablando de la patocarcinoma y cirrosis y la experiencia nuestra en el Hospital Internacional. Nosotros, la Fundación Cardiovascular se conforma de dos instituciones, tanto del Hospital Internacional de Colombia, que es el que ven a su izquierda, como que es un complejo hospitalario con capacidad con más de 2.200 camas, y el Instituto del Corazón Cardiovascular, que prácticamente es la piedra angular donde se formó la fundación desde 1986. Ahí es donde hacemos trasplante, en el Hospital Internacional es donde hacemos recepción de cirugía patobiliar. Aquí el grupo nuestro de cirugía, el doctor Banegas lo conocen, este humilde servidor, y nuestros médicos del área asistencial e investigación. Aquí este es mi equipo, este es con el que nosotros hacemos nuestros estudios y hacemos cirugía, rotamos mucho con los muchachos, nuestros colegas internos de la Universidad de Boyacá, y aquí simplemente mostrarles lo que hemos llevado. Esta es la recopilación de datos del 2011 al 2021, aquí están, esta fue nuestra casística del total de pacientes transplantados de hígado, que son aproximadamente 69 pacientes, siendo la causa más común de trasplante, la causa autoinmune, seguida de alcohol, y de tercero está el NASH. Ocho pacientes de todos estos tenían hepatocarcinoma. De esos ocho pacientes con hepatocarcinoma, la mitad era por causa autoinmune. Las otras se repartían entre alcohol, virus B y NASH, y eran 50-50% entre hombres y mujeres. Nuestra lista de espera actual es de 10 pacientes, con dos pacientes con hepatocarcinoma, uno murió hace dos semanas. La resección hepática, bueno, esta es otra, esta es la experiencia paralela, esto ya es cirugía patobiliar per se, tenemos una casística de 122 pacientes llevados a hepatectomías, de las cuales 71 fue por causa maligna. De esas 71 por causa maligna, la cuarta parte se debió a hepatocarcinoma, la otra cuarta parte a metástasis de origen colorectal, y después las otras que vemos ahí. El tipo de hepatectomía practicada fue de un segmento, fue de 15, de dos segmentos fueron 32, y de tres o más segmentos, que eso ya es cirugía grande, hablando de trisectionectomía, fueron 23. Aquí hablando de la hepatectomía por hepatocarcinoma, vemos como el 78% de esos pacientes no tenían cirrosis, y casi una cuarta parte no tenían cirrosis, y una cuarta parte tenían cirrosis. Y aquí ya finalmente, hablando de la diferencia de hombres y mujeres, los hombres definitivamente fueron, o han sido la casística más grande de nosotros, casi más por encima del 80%. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias.